Última semana del año que repasamos en No24 y nos aguantamos el traje en estos últimos días de diciembre, días calurosos, porque hay que mantener la seriedad y la compostura en la discusión del que será probablemente uno de los temas principales en la agenda del 2018. Estamos hablando y refiriéndonos a la posible reforma constitucional de la constitución de la provincia de Santa Fe, que salió y reapareció en estos últimos momentos, en estos últimos segundos del match, antes de que suenen las campanas y cada uno de los boxeadores se vayan a su rincón, de la boca del gobernador de la provincia de Santa Fe, Miguel Liffitz, que retomó el tema, lo volvió a poner sobre la mesa, cuando sigue siendo quizá uno de los temas más candentes y más álgidos que se pueden estar discutiendo hoy por hoy en la provincia de Santa Fe. Una Santa Fe que sí, tiene una constitución vieja, una constitución desactualizada, una constitución que no se reforma desde la década del 60, una constitución que algunos dicen y aseguran es inconstitucional en vistas de la reforma que tuviéramos de la Carta Magna a nivel nacional en 1994, pero que así, con todos sus bemoles, con todos sus defectos, con todas esas desactualizaciones de las cuales hoy nuestra constitución provincial padece, sigue teniendo una cosa muy buena, por lo menos una, que merece no ser tocada y que tiene que ver con la imposibilidad de reelección directa de la figura del gobernador, que ha sido así desde sus orígenes, es un mandato y a casa, y si el gobernador quiere volver a aprobar, tiene que dejar pasar por lo menos un mandato más de por medio, algo que asegura en definitiva la alternancia, la periodicidad de los cargos públicos y una gran muestra de republicanismo absolutamente necesario en la provincia y en el país en el que vivimos. Porque si bien es cierto, y lo dice el gobernador de Lipschitz, todos los otros cargos son reelegibles ad infinitum, hasta el infinito, el único que no tiene eso es el cargo de gobernador. E incluso cuando Hermes Biner, el ex gobernador Hermes Biner, había tratado de modificar y de reformar la constitución provincial, Miguel había dicho, si reformamos la constitución, si llegamos a agregar la posibilidad de la reelección directa, yo me voy a abstener de participar en la próxima elección, porque juré con una constitución y a esa constitución me voy a venir y si las reglas de juego cambian en el medio, no me voy a beneficiar de esos cambios. Pero, del otro lado, Miguel Lipschitz dice, y si se llega a reformar la constitución, la reelección es una posibilidad, me presentaría la reelección. Eso, digamos que por lo menos desde el punto de vista ético, no ya jurídico, sino desde el punto de vista ético, es discutible y es un tema que merece su análisis. ¿Estaba lista Santa Fe ahora para una reforma? ¿Hace falta una reforma? ¿La gente pide una reforma constitucional? ¿O las cosas están funcionando sin necesidad de que toquemos nuestro texto constitucional? ¿Una reforma constitucional en Santa Fe incluiría una suerte de pacto de olivos actualizado del siglo XXI, actualizado a nuestra propia versión de Santa Fe, en la cual haya un núcleo de coincidencias básicas? ¿O empezar a marcar coincidencias básicas no es quitarle el poder a esos potenciales constituyentes, convencionales constituyentes, para que por ellos mismos puedan definir qué tocar y qué no de nuestra constitución? Lo que sí queda claro es que ninguna reforma constitucional puede estar sostenida sobre las ideas políticas y partidarias y puede estar llevada adelante solamente por intereses del momento. Porque una constitución no tiene que ser para mañana, una constitución tiene que ser para él mañana, para los mañanas venideros e incluso aquellos mañanas que no podemos imaginarnos. Merece una discusión a conciencia, no ser tratada de la noche a la mañana entre gallos y medianoche y merece que en 2018 sigamos gastando la atención al tema de la reforma constitucional en Santa Fe.